Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Para arriba, para arriba, para arriba. Oye, la Socia esta noche está desacatada. Willy, Willy, Willy ¿Cómo baila la cubana? Oye, a ver ¿Cómo baila la cubana? ¡Hombres! ¿Quieren ver a las chicas bailar? A ver, un pedacito uno por uno Vamos a ver cómo ella baila Y ella lo baila así One, two, three ¿Cómo baila la cubana? 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 ¡Quieren aplausos chicos! Oye, que rico Oye, se quedaron en el shock Willy Se quedaron en el shock Cualquiera, cualquiera La morena A ver la bulla La voladora Uno, dos, tres La voladora La voladora La voladora La cubana, como baila que voy a la cubana. La cubana, la cubana, la cubana. La cubana, la cubana. ura cubana también mi amor. Ok, entonces seguimos con el mismo coro. Y nos fuimos a ir... 4, 2, 1, 2, 3, La cubana, la cubana. Mujamo, vayamos a la cubana. Como baila que voy a la cubana. Como baila, como baila la cubana 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 Como baila la cubana Hey, hey ¿Tú dónde eres, mami? Mexicana, mexicana Y ahora vamos a ver directamente desde México Y la vuela mexicana Two One Two, three Como baila la Mexicana 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 Oye Y por allá también tenemos Y por aquí tenemos Lo que nos gusta a nosotros Que nos gusta a nosotros Y vamos a ver A la one A la two A la one Two, three Hey No No Hueva A ver Ahí Muerte el aplauso curves Para ella que se escuche Y antes, antes de irnos, yo quiero para todas las mujeres enseñarles cómo bailan los muchachos de Corona del Reyes, a ver. Bueno, es que sí. A ver cómo va a llegar. Los muchachos, a ver, cómo va a llegar a los mexicanos. Vamos a empezar con César, directamente desde México. Directamente desde México, él es César. Y lo mueve. ¡A la 1, a la 2, a la 1, 2, 3! ¡A la 1, a la 2, a la 1, 2, 3! ¡A la 1, a la 2, a la 1, 2, 3! ¡Ay, que no hay seguro aquí! ¡Puente un aplauso para César! ¡Pero va a Troya, va a Troya, va a Troya! Directamente desde México también. Tenemos por acá el gato. ¡El gato! Y el que acto lo baila así Ahora 1, ahora 2 Ahora 1, 2, 3 Abajito, abajito, abajito Ay, Dios mío Directamente mi gente Desde Cuba Ok, empezamos suavecito Suavecito, de la hito y rapidito Así mismo, así mismo A la 1, a la 2 A la 1, 2, 3 Suavecito, suavecito, suavecito Suavecito, suavecito, suavecito Suavecito, suavecito, suavecito De la hito De la hito, 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 de la hito Mucho cariño desde aquí, desde Puebla, al tiburón! ¡Oye! ¡E ver enisponente por acá! ¡Dale tiburón! ¡Muchas ropa! ¡Hace calor! ¡Mucha ropa! ¡Dale tiburón! ¡Hace calor! ¡Mucha ropa! ¡Dale tiburón! ¡Hace calor! El tiburón lo baila así, mi gente, y esto dice Dale el tiburón Dale el tiburón Dale el tiburón Dale el tiburón Tiburón, tiburón, toma Mucha ropa, hace calor Mucha ropa, hace calor Mucha ropa, hace calor Mucha ropa, hace calor ¡Ay, ay, ay! Ok, 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 ok No lo puede, no lo puede, caballero Ahora sí, ahora sí Con mucho cariño de República Dominicana Esparacho, hermano ¡Baila Willy! Acá va lo Willy ¡Ama tú! ¡Ama tú! ¡Fue, chute! Sobecito, 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 sobecito Maripisó, Maripisó, Maripisó Maripisó, Maripisó Maripisó, Maripisó Maripisó, Maripisó Ok, ok Ok Y si la chica sigue gritando, Juli se va a quitar el pantalón Un chín chín 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 Mi gente, nosotros ya no vamos Sí, nos vamos, nos volvemos pronto a Puebla, porque esta es nuestra segunda casa. Ya nos vamos, pero nos vamos. Nos dejamos con este bandito que dice así, así. Me gusta la mujer gordita. Muchas gracias, Puebla, que me lo bendiga. Esto fue con una de Reyes. Muchas gracias a la Rápido Caliente. Muchísimas gracias a las chicas de suave, tal vez. ¡Otro aplauso! Corona de Reyes, qué bárbaro. Señoras y señores, parte.